Dos estrellas de la música pop unirán por primera vez su voz y talento en Perrísimas Tour y estarán frente a frente haciendo historia en un duelo musical. Este sábado 12 de marzo, 10 de la noche, por las estrellas, en el estreno de la noche. No te lo puedes perder.